Hola amigos, espero que no estén ya llenos de información y que no se entienda nada de lo que les estamos tratando de transmitir. Siempre tenemos el recurso de ver la liga y repasar el programa para ver si un poquito se aclara tanta información, que la verdad, tanto Mauricio como yo nos emocionamos tanto con todo esto y queremos dar siempre más y mucho más y a veces pues no paramos. O sea que, ok, pero ya nada más nos falta de explicarles de todas las siete materias que se llevan para ser terapeuta de obsidiana, reconocido por la Sociedad Internacional de Terapeutas de Obsidiana, así como validados por la Secretaría de Educación Pública. Nos queda solamente una materia que se llama Diplomatura de Astrología Arquetípica. Y tiene que ver aquí la astrología, realmente, ¿no? ¿Cómo para qué? ¿Por qué con obsidiana? Venimos hablando de que la obsidiana nos está proporcionando la información que tenemos dentro. Hemos ya hablado en otros programas en donde les explico cómo el trabajo con Isli, con Omi, con Osiris, pero también con Oraltia, nos está proyectando todo el trabajo, no solamente de cómo, qué es lo que me ha pasado a mí en mi vida, que también salen esas memorias, sino, ¿qué fue lo que dejé de sentir yo ahí? ¿Qué fue lo que me pasó de que yo lo olvidé, lo guardé en mi inconsciente, en la sombra? Y luego, al cabo de 30 años, la vida me la cobra y me dice, oye, no has resuelto esto y yo no entiendo ni por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Justamente, ahí es a donde tenemos una gran herramienta que es la astrología arquetípica, en donde yo me siento precisamente y veo desde mis planetas, el momento en que yo nací, cuáles son los planetas que me asistieron, que me acompañaron, para yo poder saber a qué vine a esta Tierra. Ustedes saben muy bien que la astrología es antiquísima, amigos, no es algo que salió de ayer de la nada o es algo esotérico, es una ciencia que ha sido reconocida hace miles de años, pero más que eso, fíjense ustedes, aquí en esta Tierra, en esta zona, los mayas, cuando un ser humano nacía, lo primero que hacían los mayas era salir al cielo y ver las estrellas para poder decir para qué era bueno ese niño. La astrología siempre nos ha acompañado para saber y conocer el camino que nuestra alma eligió para realizar un trabajo en esta encarnadura, en este momento de vida. Claro, si yo no me entero, no me interesa, no me interesa, pero mi voluntad me marca ir hacia el otro lado, justamente la vida nos va a enseñar, nos va a detener y nos va a decir, vas malo. Entonces, hay que hacer un viraje, hacia dónde, cuándo, en qué momento, para qué, cómo. Eso es lo que nos enseña la astrología, precisamente la astrología arquetípica. Y viendo un mapa, precisamente, astrológico, vamos a poder saber hacia dónde me favorecen los planetas, para poder saber hacia dónde debo dirigir esta vida mía que me dé respuesta a lo que yo vine a hacer desde mi elección de alma. Nada fácil en el sentido estricto de decir el entendimiento, pero sí fácil porque es una herramienta, amigos, que hoy día ya contamos con muchos apoyos, como son las aplicaciones de los celulares, para poder saber rápidamente mi carta astrológica, para saber mi retorno solar, que nos marca, precisamente, qué camino debo de tomar para enfrentar tal o cual bloqueo, situación, o inclusive problema, conflicto, y poder ver cuál es mi mejor opción. Mauricio, cuéntanos tú, desde tu aprendizaje, tu experiencia, qué opinas tú de esta materia de astrología arquetípica, que a mí me parece tan importante. Bueno, mira, esta materia la imparte el actuario Jorge Serrano, que es un eminente astrólogo, es, yo me atrevería a decir que lo mejor que hay en astrología en México, e incluso a nivel mundial. Es un astrólogo que tiene muchísima experiencia, es muy enfocado, es muy puntual, y tomar una consulta de astrología con Jorge es cambiarte de dimensión, porque se acaba enterando y te acaba diciendo y explicando qué pasó, por qué te pasó, qué sentiste, qué debiste haber hecho, o qué dejaste de hacer. Las coincidencias no son tales, más bien son sincronicidades entre vivencias y tránsitos planetarios. Esta materia de astrología arquetípica, lo que nos ayuda y nos aporta, es a empezar a poder ser capaces de identificar los distintos elementos, así como qué tanto importa qué signo soy o por qué soy este signo. Para mucha gente es muy trivial y es un fenómeno social muy curioso, porque todo mundo dice, o la gran mayoría, no creo en la astrología, pero soy Libra, y mi mamá es Sagitario, y mi hijo es, y todo mundo lo tiene en la cabeza. Entonces, justo como le estábamos comentando hace rato a Ana Silvia, es información que está volcada a nivel de inconsciente planetario. Entonces, toda esa simbología y todos esos mitos sobre los cuales se basa el conocimiento osteológico inciden sobre el ser humano a través de este inconsciente y a través de esta interacción entre campos planetarios y cada uno de nosotros. Entonces, con nuestra carta astral somos capaces de saber, como bien decías, la misión de nuestra alma, pero también qué es lo que nos cuesta más trabajo en esta vida, dónde está nuestra herida, dónde vivimos nuestra herida del alma, y también qué partes se nos facilitan más. De tal manera que teniendo este análisis y a nivel arquetípico, que es como lo enfoca Jorge Serrano en esta diplomatura, nos da ya un mapa, como muy bien lo dijiste, para saber exactamente por qué estamos viviendo o qué es lo que estamos viviendo. Para resumirlo, la astrología resulta ser, yo digo que es la carta de navegación para el alma. Totalmente. Es así como sacar el teódulo, ver las estrellas, para allá o para acá. Y se puede hacer sin astrología, sí se puede, honestamente, pero es una herramienta que cuando la tienes te aclara, te da el mapa. Miren, amigos, apoyando un poco lo que dice Mauricio, hay una vertiente precisamente en la astrología que nadie sabe, nadie conoce, la mayoría de gente no la usa. Es una parte de la herramienta, es que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer un cumpleaños, es un ciclo de renacimiento, en donde en el momento que nosotros hacemos este cumpleaños, hay que revisar en dónde están precisamente colocados los planetas más importantes, como pueden ser Uranus, Saturno, pero más que nada la Luna. La Luna y otros planetas, perdón, que nos hablan de la sombra, que son precisamente los planetas más pesados, más grandes, como Saturno, Urano, Plutón, que son importantes porque nos van a marcar formas de cambios en nuestra vida. Entonces, simplemente acudir al astrólogo para que nos diga cómo va a ser nuestro retorno solar, nos puede dar la pauta para precisamente movernos nosotros de meridiano y saber en qué parte del planeta debemos pasar el cumpleaños, aunque se oiga un poco raro todo esto que les digo bizarro, realmente tiene mucho sentido, porque si nosotros nos quedamos en el mismo lugar donde nacimos, pero en ese lugar, cuando cumplamos años, va a estar una Luna en la casa 12, puede generar, por ejemplo, ese año muchos accidentes. Pero si yo me muevo de meridiano, la Luna estará fuera de lugar cuando yo cumplo ese ciclo y me libero de muchos accidentes que puedo yo tener ese año. Imagínense, amigos, qué herramienta tenemos para poder prever una situación a nivel astrológico que nos permita tener un año armónico, positivo, liberado de estas energías. Además de que toda vez que nosotros estamos precisamente trabajando con obsidiana y las geometrías de obsidiana, cada planeta tiene un correspondiente con estas geometrías de obsidiana que nos ayuda a ser menos pesado, por ejemplo, la presencia de un Saturno, cuando Isklin nos ayuda a liberar la energía de Saturno como ejemplo. Bueno, amigos, esto espero que les quede un poco claro toda nuestra propuesta. Insisto y reitero que nos encontramos en Isla Mujeres con los maestros de sanación de geometrías de obsidiana, invitándoles a que vengan a participar en estas materias de las que hemos hablado, ya que ustedes, si no les interesan todas, también pueden participar de las materias que les hemos comentado. Como repito, el 9 y el 10 de mayo, que es viernes y sábado, tendremos a Mauricio Hernández con masaje Kundalini. Tendremos el jueves 15 y viernes 16 al doctor José Alberto Moreno con religión, cultura y arquetipos obsidiánicos. Y el 18, 19 y 20 tendremos al actuario Jorge Serrano con la materia de astrología arquetípica. Son ustedes todos bienvenidos y no tienen que haber tenido, no hay ningún requisito para que ustedes puedan participar. Sí se deben de comunicar con congresos arroba obsidianmx.com. Y finalmente, amigos, informarles que nuestro Congreso Internacional, nuestro sexto Congreso Internacional de Geometrías de Obsidiana, será precisamente en Santiago de Chile, próximamente en el mes de septiembre, que será el 14 y 15 de septiembre, justamente y posterior a eso tendremos un viaje chamánico al desierto de Atacama, el cual también pueden ya empezar a pedir informes en congresos arroba obsidianmx.com, en donde les podremos enviar toda la información para nuestro Congreso. Finalmente, decirles que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en estos programas, ya que nos permiten no solamente transmitirles nuestra filosofía, nuestra intención, la misión de la obsidiana en el planeta Tierra, sino también lo que ofrece la Sociedad Internacional de Terapeutas de Obsidiana, que reconoce y avala los estudios de todos los terapeutas a nivel mundial, pero también la Secretaría de Educación Pública por el Gobierno de México. Quiero igualmente, antes de despedirnos, decirles que los esperamos también en junio, el último fin de semana, que será 27, 28 y 29 de junio, en Barcelona, que tendremos precisamente un foro con la Asociación de Médicos y Sanadores, en donde se presenta la unión de todas las técnicas de sanación con los médicos, pero también con nosotros los sanadores, que ofrecemos ya un mundo nuevo en el ámbito de la sanación y la medicina. Bueno, Mauricio, quiero agradecerte de tu participación. Gracias a la Silvia. Espero que venga mucha gente para tu diplomatura y, queridos amigos, nos vemos la semana que entra y mientras les mandamos un gran abrazo osiriano. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.